Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinario de la Fundación VivoSano. Esta tarde vamos a tocar el tema de la gente tóxica. Para ello contamos con nuestra invitada Belén Rodríguez. Belén Rodríguez es licenciada en Derecho y ha desarrollado una amplia territoria profesional en el ámbito jurídico y como directiva de diversas organizaciones y ahora mismo dirige el proyecto Yo Cambio el Mundo de la Fundación VivoSano, del cual os voy a explicar un poquito más a continuación. Así que ya sin más dilación os dejo con Belén. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro webinario sobre gente tóxica. Queremos simplemente daros un pequeño matiz sobre qué es nuestro proyecto Yo Cambio el Mundo Cambiándome Yo. En nuestro proyecto pretendemos que las personas se responsabilicen como coautoras del mundo y autoras de sus propias vidas a través de gestionar la ética, la eficiencia en organizaciones saludables, éticas y responsables. Vamos a empezar sin más trámites, creo yo que es a lo que os ha traído aquí, hablar del curso de gente tóxica. Empezamos, webinario de gente tóxica y vamos a contaros que las personas tóxicas son aquellas que impiden que nos sintamos bien, que seamos felices y que se interponen en nuestras metas. Este tipo de personas son nocivos para nuestro bienestar y para, puede ser de nuestra familia, de nuestros amigos, hermanos, compañeros de trabajo o de cualquier ámbito donde tengamos interacción con personas. Las personas conflictivas, personas negativas, personas tóxicas, personas que nos hacen daño y que vulneran nuestra paz con demasiada facilidad y probablemente con extrema frecuencia. Las personas tóxicas tienen una habilidad especial para el enfrentamiento y normalmente parece que buscan una explosión sin miramientos entre sus pensamientos, opiniones, emociones y comportamiento. Su conflictividad nos genera un gran malestar y además interfiere en nuestro autoconcepto. ¿Cómo distinguimos a las personas tóxicas? Debemos rodearnos de un entorno favorable, pero ello no siempre es fácil, ya que hay que saber escoger bien las personas con las que compartimos nuestro tiempo, porque ello influye en nuestro desarrollo tanto personal como profesional. Y es que si elegimos una persona tóxica por error, nos impedirá y nos limitará en nuestro crecimiento. Todos hemos tenido la sensación de estar exhaustos, desgastados, después de una reunión profesional o tras un encuentro familiar. Personas tóxicas con las que nos relacionamos y que es importante empezar a reconocer. Porque muchas veces nos quejamos sobre el comentamiento de alguien respecto a nosotros, pero no acabamos con la relación, al contrario, con el tiempo acabamos adoptando algunas de las actitudes de esas personas y sin darnos cuenta estamos más negativos que antes. Hay algunas relaciones que no podemos escoger, como en la familia, incluso en ocasiones en el ámbito laboral. Pero sí que podemos definir el modo en el que nos relacionamos, cuánto contacto o relación queremos tener y la actitud que tenemos frente a ella. Las personas sanas nos aportan bienestar, ya que el contacto con ella nos hace sentir con más energía, autoestima y motivación. Siempre cabe la posibilidad de caer en el radar de influencia de alguna de estas personas tóxicas, pero si somos conscientes podemos impedirlos y lidiar con ellas. Si no sabes cómo tratarlas, a continuación vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Qué caracteriza a la gente tóxica? Hay una serie, yo no soy muy partidaria de etiquetar a las personas y menos cuando estas etiquetas son, como en este caso, negativas. De hecho, parece que el concepto de persona tóxica ha aparecido hace cierto tiempo tanto en la literatura normal como en la literatura profesional, como una forma de catalogar un tipo de personalidad de ciertos individuos. Y raramente explicamos en qué consiste, cuál es el carácter y los hábitos que tienen y si estas personas también pueden cambiar. Por tanto, una persona puede causar malestar a sus allegados bajo ciertas circunstancias, pero nunca hay que caer en el horror de pensar que en todas las circunstancias alguien que tiene este comportamiento, a lo mejor durante un cierto tiempo por circunstancias X, son personas tóxicas o incluso que las personas tóxicas en algunas ocasiones, algunas de ellas sí pueden cambiar. Las personalidades tóxicas son, por ejemplo, quién ha tenido un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado que no para de decirnos lo que tenemos que hacer. Diría con estas personas tóxicas que en ocasiones son inevitables por estos determinados contextos en los que se mueven es imposible, pero sí podemos controlar, como ya hemos dicho, la forma en que hacemos frente a sus comportamientos. Si no actuamos con las debidas precauciones, estas personas con un comportamiento negativo hacia nosotros pueden llegar a influirnos y hacernos sentir mal. Además, es posible que acumulemos tensión, estrés, por tener que convivir con ellas. Motivos más que son suficientes para intentar deshacernos de esta carga psíquica. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacernos sentir mal. Señales de alerta cuando estamos con una persona tóxica. Por ejemplo, las personas tóxicas suelen hablar, suelen generarnos el hablar mucho sobre ellas. Cuando si notas que estás continuamente quejándote de tus compañeros de trabajo, de tu jefe en la oficina, de tu pareja, de tu suegra, de un amigo X, debes saber que esta actitud va a agotarte mentalmente y por supuesto que no va a ayudar a mejorar tu situación. Conversar acerca de la persona tóxica una y otra vez, no solo consigue mermar tu autoestima, sino darle más importancia de la que realmente tiene. Y no vas a solucionar nada dándole vueltas. Quizá empieces a resultar molesto incluso para aquellas personas que escuchan constantemente tus lamentos. Otra señal de alerta que puede estar en el entorno de una persona tóxica y que te puede estar afectando es si en tu día a día estás afectado por un experto manipular o personas que te clicas a tus espaldas, debes saber que estos individuos tóxicos pueden afectar a tu equilibrio emocional, pueden hacerte perder los papeles. Debes tener cuidado porque es fácil que lleguen a causarte frustración e incluso ira. Si esto sucede, es el momento de actuar, es el momento de tomar medidas y solucionar ese problema. También una señal de alerta es cuando su autoestima se resiente. La gente es tóxica, suele tener un trato grosero, mal educado, puede resultar ofensivo, molesto, vejatorio. En ocasiones su trato degradante hacia ti puede hacerte sentir mal. Que tu valor como persona nunca debe estar supeditado a las opiniones y mucho menos a los insultos y las vejaciones de un tercero, de alguien que no seas tú mismo. Otra señal de alerta es cuando echas la culpa de tu comportamiento o actitud. Si una persona tóxica logra hacerte pasar por su agro y manipularte, puede ocurrir que culpes constantemente a esa persona de las decisiones que tomes y de todo lo malo que te sucede. Si crees que la persona tóxica tiene la culpa de todo, reconsidera la situación. Tal vez solo le culpas para rehuir tu responsabilidad. Es tu vida y si hay alguien que tiene tanto poder sobre ti, lo mejor es que intentes alejarte y que empieces a aceptar la responsabilidad que tienes sobre tu propio destino. Otra señal es que temes estar en el entorno de la persona tóxica, temes estar cerca de ella. Si terroriza pensar que debes pasar un rato con esa persona, no hay duda alguna que, por lo menos para ti, esa persona es tóxica y tiene la habitualidad y la habilidad de crearte un fuerte malestar. Si con solo anticipar que vas a tener que encontrarte con esa persona tóxica, con ese compañero, con ese familiar, con ese vecino, en una reunión, ya empiezas a tener sensaciones negativas, es una señal inequívoca de que algo tiene que cambiar. También otra señal de alerta es cuando te rebajas a su nivel. Cuando alguien te saca de sus casillas de forma constante, puede que te sientas la tentación de entrar al trapo y comenzar a confrontarlo. Esto hará que empieces a tener actitudes y conductas reactivas y que probablemente no estén en consonancia ni con tus valores personales. Caer en el juego de la persona tóxica puede ser evitable si nos lleva a un extremo, pero no es del modo de resolver la situación. De hecho, es probable que, rebajándote a su nivel, solo consigas empeorar las cosas y desesperarte más. Otra señal de alerta es cuando esa persona tóxica te impide estar relajado y cómodo. Cuando nos vemos asediados por personas que nos manipulan y esas estrategias retorcidas para desmotivarnos, puede que llegue un punto en el que nos sintamos en un estado de constante tensión y preocupación. Y cuando estamos intranquilos, es más fácil que las cosas nos salgan mal. Si no consigues tener la cabeza fría y relativizar la situación, la persona tóxica irá comiéndote el terreno. Por eso es importante que logres distanciarte emocionalmente de la fuente de la toxicidad. Cuando reaccionas con mecanismos de afrontamiento disfuncionales. Cuando vives en un permanente estado de tensión, puedes reaccionar de forma negativa. Por mucho, perdón, por ejemplo, para mitigar el desasosiego que sentimos, podemos permitirnos algunos caprichos, entre comillas, nada saludable. Cuando estamos en relación con personas tóxicas, pues en ocasiones terminamos bebiendo una copa de alcohol o comiendo más de la cuenta. Es decir, tenemos una forma insana de atajar la sensación de ansiedad que nos produces. Y esto nos lleva a un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Por último, una de las señales de alerta que puedes tener una persona tóxica en tu entorno es que trasladas el poco de tu malestar a tu vida familiar y de pareja. Puede que la persona tóxica sea algo así como una figura de utilidad, un jefe, un profesor, tu padre, tu madre, que no puedes cuestionar. Si se da el caso de que te humilla y tu nivel de gasto emocional aumenta, puedes cometer el error de trasladar tu poco de malestar hacia tu pareja, tus hijos, tus familiares. Sé consciente de que el mal humor se contagia. Y si dejas que la persona tóxica te contamine, es posible que te conviertas a su vez en una persona tóxica para tu entorno cercano y a sufrir a personas que no tienen culpa. Gestionar la presente de las personas tóxicas en tu vida es muy importante. Si las personas tóxicas están sacando la peor versión de ti mismo, es necesario que te plantees algún tipo de cambio en tu vida. Esto puede pasar por un simple cambio de mentalidad, como no entrar al trapo de sus juegos manipuladores o ignorar a su presencia. O en otros casos, la mejor decisión puede ser alejarte de ese poco de negatividad y mal humor antes de que te acabe afectando seriamente. Características de las personas tóxicas. Pues hay unos rasgos que tienen en común. Por ejemplo, provocan emociones negativas. Esa es una de las características principales de estas personas. Son habladores negativos, no hacedores. Esto quiere decir que en vez de hacer cosas hablan de por qué no se puede hacer o se quejan durante gran parte del día. No intentan nada. La gente que intenta cosas difíciles inspira a los demás. La gente tóxica no inspira. Ni siquiera intentan algo o se arriesgan a intentarlo. Otro rasgo es que se quejan de todo. Los quejicas son especialmente negativos. Se centran en los problemas, solo ven la perspectiva negativa y te impiden centrarte en las soluciones. Normalmente se alegan cuando la gente se une a ellos en las quejas y generan un efecto bola. Cuentan siempre, por ejemplo, sus problemas y nunca lo positivo que ocurre en las subidas. Se centran en aquello malo que les sucede y no le dan importancia o por lo menos no comparten esa parte positiva que seguro que tienen. Suenen hablar contigualmente de sí mismos, alimentando su propio ego. Se ponen excusas para todo, critican a los demás y comentan los rumores. Son arrogantes, no confiados. Arrogantes. Es decir, creen que lo saben todo y se sienten superiores a los demás. También una característica, un rasgo muy habitual en las personas tóxicas es el victimismo. Siempre se hacen las víctimas. Nada es su responsabilidad. Siempre eluden la responsabilidad de aquello que sucede, tanto en su vida como en su entorno. Son siempre la culpa de los demás o de la suerte. También suelen ser envidiosos. Nunca son agradecidos con lo que tienen. Cuando consiguen algo, lo critican y envidian a los que consiguen otras cosas. Mienten. Mienten sobre temas que pueden ser dolorosos para las personas de su entorno. Un rasgo tóxico también es juzgar sin saber y sin pensar. No ponerse en la situación del otro. No tener empatía. Suelen ser también a veces personas, lo que llamamos ovejas, ¿no? Personas que no tienen iniciativa propia y suelen hacer en ocasiones lo que hace el grupo. Una característica muy típica de las personas tóxicas suele ser que son bastante manipuladores y sus relaciones son muy absorbentes. Son egoístas, celosos, incluso paranoicos. Aunque hay muchísimos tipos de personas tóxicas y cuando entremos en el curso que vamos a impartir, analizaremos a cada una de ellas, las personas tóxicas más frecuentes son las que vamos a hablar ahora. Uno es el quejica. Hemos hablado de él. Es aquel que se queja si las cosas van mal y si van bien, también. Han aprendido a hacer de la queja un hábito y además le sacan rendimiento. Y debido a ello, siempre están enfadados. Bueno, una fórmula para enfrentar a este tipo de personas quejicas es, aunque parezca increíble, quejarse más que ellos. Porque si tú intentas minimizar la queja de una persona tóxica quejica, lo que va a conseguir siempre es que se crezcan, que incrementen el grado de su queja. Luego está la persona tóxica agresiva. Es aquella que es intimidante, que es ofensiva, que detrás de ella hay una inseguridad. Es, como su propio nombre indica, el que tiene un trato agresivo. En realidad lo que mejor se puede hacer con ellos es ignorarlo. Pero claro, no siempre se puede. No siempre tenemos a esa persona tóxica agresiva en una situación en la que podamos apartarnos. Para ello existen técnicas asertivas como repetirle siempre, contestarle siempre lo mismo, con un vale, con un de acuerdo, con un no muy interesa. Esto está entre las pequeñas tips que os doy hoy, aunque hay muchísimos más. La persona tóxica culpa albilizadora. Aquella persona que se cree que cuando le va bien es debido a sus propios méritos, pero cuando le va mal es debido a los demás, a los deméritos de los demás. ¿Qué podemos hacer frente a estas personas? Pues evidentemente levantar, subir nuestro nivel de autoestima y darnos permiso para disfrutar y ser muy conscientes de que no tenemos la culpa de las decisiones de los demás. También está el envidioso. Es el que siempre se está comparando con alguien, que si el vecino tiene un coche mejor, que si María, Pepe, Luis se han ido a vivir a una casa muy grande, en una zona estupenda, que si la otra persona está haciendo un viaje a Ibiza, al pensar que no puede lograr algo que desea, siente una profunda angustia y un profundo enfado. Y entonces, su reacción es descalificar a quien sí posee aquello que él quiere. Porque así calme a su augusta viendo mal el otro. ¿Qué podemos hacer? Pues algo tan sencillo como no contar las cosas que nos pasan a todo el mundo, sino elegir muy bien con quienes compartimos nuestras vivencias positivas y las negativas también. Saber elegir bien quién se va a alegrar con y por nosotros. Y algo que, bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido es el jefe autoritario, la persona tóxica que se halla en alza, que incita miedo en sus subordinados y a quien les gusta llamar a veces miembros del equipo, pero necesita sentir el control sobre ellos. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una persona en nuestro entorno laboral de este tipo? Si sabemos que es una persona que no es una autoritaria, pero que quizás pase por un mal día, podemos admitir, pues que en todo momento hay personas que necesitan el halago y la amabilidad para salir de ese momento en el que se encuentra. Sin embargo, si ese comportamiento es prolongado en el tiempo, si se cronifica, deberíamos tener una conversación con el mismo, que si no es fructífera, debe hacernos replantear la posibilidad de alejarnos ante el riesgo para la salud emocional. De tal forma que ante lo que vamos hablando, una pregunta que nos surge es, ¿alejarnos de las personas tóxicas? Pues sí, hay que alejarse en algunas posiciones de las personas tóxicas, pero es cierto que en muchas ocasiones nos encontramos con un dilema. Viene alguien, nos cuenta un problema y ¿por qué no vamos a intentar ayudar a alguien que lo pasa mal o que tiene problemas? Pues en principio todos queremos ayudar. Al menos yo, si conozco a alguien que me cuenta sus problemas, no pienso si es tóxico o si va a tener una mala influencia a mí. Intento escucharle y ayudarle. Sin embargo, en ocasiones, ¿quién de nosotros no nos hemos encontrado con alguien que siempre nos cuenta problemas? Y te vas dando cuenta que esa persona basa su forma de relacionarse en eso, en contar problemas, en criticar al mundo de los demás, en influenciar con su forma de pensar o comportarse. Y a pesar de que intentas ayudarlo, no responden, no se esfuerza por solucionar sus problemas. Es decir, no ves actitud de querer avanzar. Estas personas a lo mejor no tienen un problema real, sino que su problema es su actitud ante la vida y ante los demás. De este tipo de personas, si es posible, es mejor alejarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que alejarnos si podemos de las personas tóxicas? Pues primero de todo porque nos provocan estrés. Hay numerosos estudios científicos que han demostrado que el estrés tiene un impacto negativo y duradero en el cerebro. La expresión al mismo durante pocos días puede afectar al funcionamiento del hipocampo, que es un área cerebral responsable de la memoria y del razonamiento. Algunas semanas de estrés pueden provocar incluso la destrucción de neuronas. Es decir, el estrés siempre tiene consecuencias a corto y a largo plazo. Otro motivo por el que debemos alejarnos o por lo menos establecer si no es un alejamiento físico, un alejamiento emocional de las personas tóxicas, es que la negatividad se contagia. Seguro que te has encontrado en muchísimas ocasiones con personas con una actitud positiva y esa actitud de esa persona te ha contagiado y has sentido la misma actitud. Con personas o con negativas ocurre lo mismo. Te contagian con su actitud y sentirás al final sus mismas emociones, por desgracia, negativas. Por tanto, intentar estar siempre rodeado de gente que vea la vida de manera positiva y con entusiasmo es importante para la calidad de tu vida y para todo aquello que vayas a querer hacer a lo largo de la misma para proyectarte. Alejarse del negativismo y el pesimismo que caracteriza a las personas tóxicas. Y por último, las personas o tóxicas suelen guiarte por un mal camino. Como hemos comentado, las personas tóxicas no actúan, solo hablan de forma pesimista sobre la vida y se quejan continuamente sin hacer nada para evitar ese estado de ánimo. Más bien parece que les gusta ser así. No suelen sentener otro tema de conversación que no sea el suyo propio. Como todos sabemos, si no se pasa la acción, es imposible conseguir nada en la vida, ya sea en el trabajo, en estudiar una carrera, en llevar una dieta saludable, en cualquier área de nuestra vida. Por definición, estas personas no consiguen logros difíciles porque no lo intentan. Probablemente, el contacto con ellas te influirán negativamente e incluso argumentarán para evitar que tú también puedas intentar algo positivo en tu vida. Ante estas situaciones, ¿qué es lo que puedes hacer? Los resultados que tienes en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones personales, dependen directamente de tu habilidad para controlar el estrés y mantener la calma bajo presión. Es por tanto fundamental aprender a controlar las emociones, la principal habilidad de la inteligencia emocional. Hay comportamientos que te van a ayudar mucho a gestionar el contacto o la convivencia con personas tóxicas, como son establecer límites. A veces cuesta aprender a tener perspectiva positiva, tener muchas preocupaciones y aún así seguir en una actitud positiva en la vida. Seguir esforzándote muchísimo para conseguir tus metas. Sin embargo, puede llegar una persona tóxica, como la que hablábamos de la que siempre tiene algo negativo que decir, y terminará consiguiendo que te vuelas especialmente irritable en lo que si lo escuchas y entres en su juego. No necesitas entrar en el juego de las personas tóxicas, fundamentalmente porque no te conviene. Para dejarte puedes establecer límites, como usar el humor, como habíamos dicho, alejarte físicamente, comunicar de forma adecuada que te gustaría un cambio de actitud, no responder al juego, es decir, no seguir los temas de conversación negativos, cambiarle el tema y establecer herramientas, utilizar herramientas para establecer distancia emocional con ellos cuando hablamos de esas personas que están en un entorno del que no puedes salir. Otra es tener perspectiva de la exaltación. Controlar tu marco. El marco en PNL, en programación neurolingüística, se conoce como la perspectiva que se tiene de una situación. En psicología cognitiva le llamaríamos creencias e ideas que tiene cada persona sobre el mundo, su forma de interpretar las situaciones. Cuando tu satisfacción y tu bienestar dependen de ti mismo, tendrás el control de tu felicidad. La gente con inteligencia emocional se siente bien por lo que hace y piensa, no por lo que hacen y dicen los demás. La autoestima llega desde el interior, no proviene del exterior, no viene de lo que ocurre en el exterior. Es muy complicado controlar lo que otras personas dicen o piensan de ti. Pero no tienes que comportarte como los demás, no tienes que aceptar las opiniones ni las actitudes de los demás, no tienes que hacer lo que los demás esperan de ti. Sé tú mismo, no te dejes influenciar por este tipo de personas negativas, aunque la experiencia nos lleva a pensar que hay cierto tipo de personas que si no te alejas conseguirán al final evacuarte en su realidad. Solo tenemos que recordar, hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando comenzó la crisis económica en nuestro país, en donde solo se escuchaban comentarios negativos en la vida en general. ¿Cuántos de nosotros hemos oído, incluso habremos dicho que la cosa está muy mal, para qué voy a buscar trabajo si no lo hay? ¿Y qué casualidad que a día de hoy la gente, hay gente que sigue con esos pensamientos, mantiene su vida tal cual, sin hacer nada por cambiar su propia situación personal? Hay que buscar tu propio marco de referencia. Tienes que ver aquellas personas, estar con aquellas personas que ante esas situaciones han visto la crisis como una nueva oportunidad de reinventarse. buscar también relaciones enriquecedoras. Es cierto, eso de que dicen que eres la media de 5 de las 5 personas con las que más te rodeas, bueno, realmente yo no sé si son 5 más o menos, pero creo, estoy convencida que está claro que dependiendo de las personas con las que te juntes, tendrás un tipo de vida u otra, tendrás una visión de la vida, de las circunstancias, de lo que te rodea, de lo que tienes que hacer, de las perspectivas, de los proyectos, diferente. Tu vida depende de tus elecciones y en ellas, en esas elecciones, también se incluye el tipo de personas con las que te relacionas. Las personas positivas, no conformistas, con grandes metas, que no se quejan, que son activas, que buscan soluciones, son las que más convienen para tu vida. Por último, no ponerse excusas. No caer en la costumbre de quejar y echar la culpa a los demás de la situación. En realidad, si alguien en tu vida tiene una mala influencia sobre ti, es únicamente debido a tu responsabilidad y a tu propia elección. Sé que es algo muy duro y es cierto que hay ocasiones en que esa responsabilidad y esa propia elección se ve muy mermada, porque, bueno, hay situaciones que es más difícil salir de ellas, pero se puede salir. Se puede asumir lo que hablábamos al principio, asumir tu propia copia de responsabilidad como autor de tu vida, empoderarte, sacar fuerzas y ser consciente de que puedes hacer tu propia elección, ya que tú eres el único que puede tomar tus propias decisiones. Tú puedes elegir alejarte. Así que intenta descerrar las excusas y empieza a actuar para tener la vida que quieres. Entre las múltiples personas que pueden ser tóxicas en tu entorno, ya habíamos hablado que pueden ser tóxicas gente de la familia, amistades, en el entorno laboral, en el entorno social, vecinos, bueno, en todos los ámbitos de tu vida te puedes encontrar personas tóxicas. Hoy, en este webinario, vamos a hablar, por ejemplo, de las amistades tóxicas, de los amigos tóxicos. ¿Quién de nosotros no tiene o ha tenido un amigo tóxico? ¿Quién no se acuerda de ti, que te culpabiliza de lo que le pasa? ¿Puede la mitad tomarse como algo negativo? Bueno, pues es evidente que la influencia de las amistades tóxicas en el equilibrio mental de las personas es real. Todos hemos tenido en alguna ocasión ese amigo que nos saca de quicio constantemente, por alguna razón, algo en su personalidad, empuja a tener actitudes y conductas totalmente inapropiadas y que nos hacen sentir mal, influyen negativamente sobre nosotros. Vamos a ver una serie de síntomas en las que una amistad puede llegar a ser tóxica o indeseable para ti. Por ejemplo, cuando no hay reciprocidad, cuando ellos reciben y tú eres el único que da. Si en algún momento notas que la balanza entre dar y recibir se inclina notablemente siendo tú quien aportas y tu amigo quien raramente tiende su mano, deberías replantearte la situación. Si después de suponer sobre la mesa la falta de equilibrio en la relación con este amigo, este no se muestra dispuesto a cambiar, puedes empezar a pensar en abandonar el barco. Este tipo de amigos que siempre demandan de tu atención pero rara vez te la prestan a ti cuando la necesitas. Aquellos amigos que no te apoyan por quién y cómo eres. Las bromitas amistosas entre colegias no son infrecuentes, la mayoría se las suele tomar bien, pero cuando las críticas o detrás de esas bromitas van críticas soterradas que te hacen sentir feliz, infeliz, perdón, que te hacen sentir mal, esas bromas forman parte del día a día en vuestras conversaciones, la relación deja de ser positiva para ti y empieza a ser tóxica. Las amistades tóxicas pueden llegar a hacerte sufrir. Menoscavar tu persona puede ser un mecanismo que usa tu amigo para elevar su estatus por encima del tuyo. Esto suele ser más doloroso cuando ocurre además en público. Es importante recordar a esa persona que quieres ser tratado con respeto y si es una persona con la que deseas mantener contacto dale un tiempo para reflexionar o cambiar. Aquellos amigos a los que no puedes confiar tus intimidades. Un par o tres o tres personas, tres amistades verdaderas puede ser el fundamento de la vida asada. El círculo de amistades de este tipo suele ser, la verdad es que reducido. Unos pocos y elegidos amigos que han demostrado a lo largo del tiempo que puedes confiar en ellos estércicamente. Solemos tener un buen número de relaciones superficiales con las cuales compartimos pensamientos, vivencias, opiniones materiales. Pero aquellos pocos a quienes confiamos nuestros secretos deben ser realmente fieles además de saber confiar, confiarte tus secretos y que ellos siempre cuando tú les cuentas algún secreto lo mantengan en la esfera de los otros dos. Teniendo en cuenta que los seres humanos somos imperceptos y comemos errores deberíamos empezar a desconfiar cuando un amigo no sea cuidadoso en más de una ocasión. En esta tesitura debes ser honesto con él y mostrarle tu detección. Y si te tefia, si ves que eso no es una equivocación o un fallo sino que es una actitud, un comportamiento, podrías empezar a pensar que a lo mejor es una amistad tóxica con la que debes tener, terminar relación o dejar pasar el tiempo o lo que habíamos hablado, establecer una distancia emocional. Los amigos tóxicos también son aquellos que sacan la peor versión de ti misma. Cuando sufres una ruptura o estás en un mal momento, es posible que notes que tu mejor amigo no es capaz de estar a tu lado para acompañarte durante ese trance. Quizá prefiere que sigas bebiendo, saliendo, que te aconseje que quedes con otras personas, que te anime a terminar con relaciones sentimentales sin preocuparte, sé de verdad si es lo mejor para ti, si es lo que más te conviene. Sin intentar ayudarte a mejorar la situación o que te aconsejen que debes hacerte, por ejemplo, que te tienes que operar para mejorar tu autoestima en lugar de mostrarte que tu autoestima tiene que venir desde dentro y no desde fuera. Si ese es el caso, intenta ir promoviendo nuevas y más sanas relaciones. A medida que vas dejando pasar tanto tiempo con tu viejo amigo. También entre los amigos tóxicos están aquellos que suelen decepcionarte. Cuando un amigo te deja plantado frecuentemente para quedar con otros, pues es molesto. Pero muchas veces lo aceptamos como algo que no tiene importancia. Si cancela una salida para un gran concierto al que tú también ibas porque ha decidido priorizar una cita en el cine con alguien con quien quiere ligar, por ejemplo, también solemos ser comprensivos. Si le prestas dinero para comprarse una videoconsola y no te devuelve el dinero, ya empezarías a deber parar de prestarle dinero y a recapacitar sobre si esa relación es una relación de amistad o es una relación tóxica. Si estas situaciones ocurren de forma regular en la relación, acabarás cansado de su actitud. La experiencia nos indica este tipo de amistades es difícilmente reconducible. Algo muy habitual también entre los amigos tóxicos son aquellos que no respetan tu entorno social, no respetan a tu pareja, a tu familia, a tus hijos o a tus padres o a otras amistades. No es una tarea sencilla valorar lo importante que es que nuestras relaciones a la hora de mantener vivas todas las demás. Que aquella persona con la que establecemos una relación no intente fagocitarnos y nos impida tener otras amistades, otras relaciones, no quiera absorbernos. Confiamos en los amigos para ayudarnos a compartir momentos y vivencias. Apreciamos a las personas con las cuales compartimos opiniones hasta el punto de que nos den la razón cuando les decimos que nuestra, por ejemplo, que nuestra pareja es irracional o es mezquina. Algunas veces estos amigos pueden sobrepasar ciertos límites y pueden hacernos sentirnos mal si su crítica o su desprecio hiere a alguien a quien queremos de verdad. Las amistades que ponen en tela de juicio siempre, todas nuestras relaciones sentimentales, todas nuestras otras amistades, todas nuestras relaciones familiares sin ver ni un ápice de positividad en ellas. Aquellas que llegan a meter cintaña para que rompas todas tus relaciones, sobre todo en especial en momentos en que eres vulnerable, pueden ser personas tóxicas, pueden ser amigos tóxicos. Si esto ocurre, deberías aclarar que esto te hace sentir incómodo y si da el caso de que el amigo sostiene esas críticas a causa de sus propias inseguridades o a causa de que quiere tenerte para sí mismo, quiere anularte en todo tu entorno social, es necesario que priorices a lo mejor de las otras relaciones y apoyen tus decisiones. Por último, hay amistades que no respetan o no y a veces en esas amistades que no respetan o no se ve mucho en aquellas personas que tratan de mantener relaciones, vamos a llamar platónicas, con antiguas parejas o amigos con los que quieren salir mucho. Rara vez esto ocurre de forma pactada, consensuada. Muchas veces la historia acaba mal y consecuencias negativas. Pero se trata de un problema que podemos prevenir si ponemos sentido común. Cuando somos sinceros con nosotros mismos y con nuestros amigos, podemos advertir cuando un amigo quiere algo más que una simple amistad, cuando la atracción aflora. Y suele ser imposible ignorar este hecho. Es necesario hablar con esa persona y hacerle entender que no hay posibilidades y sobre todo observar si esa persona es capaz de respetar. Tú no. Concluyendo, en resumen, debemos valorar las amistades no por su cantidad, sino por su calidad. Unas amistades confiables, que estén a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Y que deben ser cuidadas como parte esencial de una vida sana y feliz. Y a la recíproca, esas personas deben tener ese mismo trato respecto de ti. Todos nos gusta la gente auténtica, la que actúa desde el corazón, la que vibra con sus sueños, la que asume responsabilidades de sus decisiones y de sus actos. No nos gusta tener que decir a nadie lo que tiene que hacer, ni andar huyendo de los comentarios malintencionados que solo buscan destruir. Nos gustan las personas que son justas y agradecidas. Las que no buscan recompensa fuera de sí mismas. Las que actúan de manera desinteresada. Las que confían en nosotros y nos animan a perseguir nuestros sueños. No, no es fácil lidiar con gente que desde su maldad viene a provocar una catástrofe en nuestra vida. Resulta muy complicado colgar un cartel en la relación cuando las intenciones están enmascaradas y los sentimientos nos ciegan. Por inexplicable que nos parezca, solemos vivir sometidos a estas relaciones porque relegamos a nuestra mente. No la dejamos trabajar sin el estorbo de los deseos, de las expectativas y en ocasiones de la incredulidad ante lo que estamos viviendo. No nos damos cuenta de que es imposible poner distancia emocional y comenzar a liberarnos de las malas personas. Por eso es tan difícil este proceso. Las buenas personas son las que realmente importan en nuestra vida. La gente que nos gusta rodearnos conoce el valor de la alegría y de la tristeza. Procura no lastimar ni herir a los demás. Regala sonrisas y ofrece su oxígeno cuando alguien se queda sin aire. Las personas que nos gustan contagian sinceridad y hablan con franqueza. Son fieles y leales y persisten en alcanzar sus sueños. Son personas de las que nos encanta rodearnos porque juegan con valores que nos hacen sentir bien y sanan las heridas del pasado. Aquellas personas son las que crean la alegría y hacen morir la pena. Las que no se avergüenzan de reconocer sus defectos, las que aceptan sus errores y aprenden de ellos. Y las que nos respetan tal y como somos. Con aquello que les gusta de nosotros y con aquello que a lo mejor no es lo que más les gusta. Pero lo respetan. Son esas personas que nos abrazan y nos recomponen todas nuestras partes rotas. Haciendo de nuestros males se lidullan en el mar del olvido. Que se resisten a los juicios y permiten que les muestres tu historia. Que ignoren los rumores y no se inventen nada. Son aquellas que se desentienden de las saladurías a pesar del esfuerzo que suponen. Que tienen personalidad y que actúan con coraje frente a las injusticias. Las personas de las que merece la pena rodearnos son aquellas que hablan el idioma de la sensibilidad. Las que son solidarias, buenas y respetuosas. Las que no intoxican nuestra vida. Las que conocen los buenos valores y los practican. Sabemos que podemos confiar en ellas porque actúan desde la humildad, contacto y agradecimiento hacia la vida. Ellas son sabias en sus sueños y se atreven a guiar sus relaciones por el aprecio y no por el interés. Debemos alejarnos del dolor porque ello nos acerca a la felicidad. Merece la pena abrir los ojos ante el mundo. Evitar aguentarnos con gente que nos apaga la vida y que intenta dificultar nuestra existencia. Tenemos que intentar brillar, encontrar nuestro camino y librarnos de las etiquetas. Distanciándonos emocionalmente de las personas que nos hieren, conseguiremos alejarnos del miedo, del dolor y de la toxicidad. De esta manera, conseguiremos que nuestra autoestima solo dependa de nosotros. Evitando dejarla desprotegida y ocasionando que otros nos empequeñezcan. No se trata simplemente de hacerlo de forma física, sino de conseguir la tan ansiada distancia emocional que nos permita ocuparnos de resolver lo que sucede cada día sin amargarnos por intentar adivinar las próximas intenciones de esa persona. Evitar los ambientes conflictivos que no nos lleven a ningún tipo de crecimiento, pues rápidamente saldrían de nosotros, de nuestra cordura y de nuestra salud emocional. Por último deciros que la vida es demasiado bella para angustiarnos por aquello que pretende dañarnos. Debemos aprender a tomar distancia de las personas tóxicas, debemos aprender a elegir a la de las personas que nos rodeamos y a diferenciar actitudes que nos pueden parecer habituales o normales, pero que a la larga e incluso a corto plazo nos son dañinas. Hemos terminado este curso online, espero que podáis verme ya y empezamos el periodo de preguntas si las hay. Muy bien Belén, muchas gracias por tu intervención y vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Olga que nos dice, las personas tóxicas, ¿cómo podemos alejarlas sin que queden heridas? Bueno, yo creo que ahí lo que funciona con las personas, depende evidentemente de la persona y del grado de toxicidad que tenga esa persona, pero entiendo que haciéndoles entender que las circunstancias o su comportamiento nos daña, a veces a través de la escucha empática, de intentar entender por qué hacen las cosas que hacen y de hacerles también entender que esas cosas a nosotros nos hieren, puede ser una fórmula sana y saludable para alejarnos de una persona que nos hace daño y explicarle de una forma fácil de entender cuál es el motivo. Muy bien, pues continuamos con más preguntas. Hay varias preguntas relacionadas con el tema familiar. Te las voy a leer todas juntas para que lo puedas ir viendo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la persona tóxica es tu madre? Si la persona o las personas que nos resultan tóxicos son miembros de la familia, incluso muy cercanos. Otra pregunta más de si tu madre es la persona tóxica. Y otra pregunta, que también de la misma temática, de cuando el tóxico es el hijo, es una hija y ella cree que es la madre, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos gestionar este tema? Bueno, la verdad es que, claro, son situaciones complicadas porque son, hablamos del entorno en el que no tenemos la capacidad de actuación para decidir, poder establecer esa distancia física. Ahí tenemos que entrar en las herramientas en las que nos lleva a la distancia emocional. Conseguir establecer con esas personas, si no es posible el diálogo, que en algunas ocasiones, bueno, pues no es posible. No conseguimos que entiendan que aquellas conductas que tienen nos hacen daño. No podemos cambiar el entorno, no podemos cambiar esas personas, pero sí que tenemos que empezar a establecer herramientas que nos ayuden a tomar distancia de lo que nos hacen, a entender que no podemos permitir establecer límites, que no podemos permitir que aquello que nos hacen nos afecte. Porque, como decíamos, la felicidad, la autoestima, proviene del interior, no proviene del exterior. No permitir que lo que nos digan nos haga cambiar de trayectoria, nos haga cambiar de opinión, nos conduzca a unos caminos que no son los que queremos llevar. Al final, es una cuestión de posicionarnos en nosotros mismos, en nuestra propia esencia, con nuestros valios y valores, y establecer los límites por este tipo de personas, aunque estén en el entorno cercano. No permitir que su negatividad nos arrastre. Continuamos con más preguntas. Andrés nos pregunta si la toxicidad es un problema mental o emocional, o no es ninguna de estas dos cosas. Bueno, en cierta medida, yo creo que la toxicidad es ambos problemas. Puede ser, puede prevenir de un problema, de algún tipo de enfermedad, y puede ser un problema mental, pero, desde luego, para el que la recibe, para la persona sana que recibe toxicidad, que está en una relación tóxica, es fundamentalmente, por lo menos a priori, emocional. Y desde ese concepto de que es un problema emocional, tenemos las armas y las herramientas para poder protegernos, distanciarnos y que no nos afecte. Entiendo, fundamentalmente, que si la pregunta es en relación a nosotros mismos, la toxicidad, a priori, empieza por un problema emocional. Muy bien, continuamos con más preguntas. En este caso, Rebeca nos pregunta sobre los niños emperador, si son gente tóxica. Bueno, a ver, los niños emperador, bueno, pueden llegar a ser gente tóxica, pero, en principio, un niño emperador ha llegado a esa situación porque se le han permitido una serie de conductas en el entorno familiar que le ha conducido a ser así. En principio, creo que pueden generar situaciones tóxicas e incómodas y desagradables, pero, bueno, yo entiendo que un niño no es una persona tóxica, sino que estamos completamente en el momento de poder cambiar nuestras actitudes y nuestra educación y de reconducirle a ser un adulto e incluso un niño saludable y tener una relación saludable. Muy bien, continuamos. Silvia. Silvia nos pregunta si, frente a las personas tóxicas, es preferible evitación o negociación. Bueno, depende siempre del grado de toxicidad de la persona. Yo, en principio, creo que evitar las situaciones, evitar a la gente tóxica, si no se puede fácilmente dialogar con ella, es lo mejor. Al final, es lo que hablábamos, que la toxicidad se contagia y cuando estás con una persona tóxica que no quiere salir de esa toxicidad, al final acaban llevándote detrás. La irritación, tanto con la distancia física como con la distancia emocional, es lo mejor. Creo que en ocasiones se puede negociar. Si no tienes otra, si tienes posibilidad de negociar, se puede negociar. Pero creo que, en principio, evitar entrar en las situaciones tóxicas, evitar que te arrastren, es la mejor medida para tener una vida saludable y estar fuera de la toxicidad. Muy bien, continuamos. Una pregunta muy interesante que nos deja Silvia es, si la gente que nos resulta tóxica, ¿lo es para siempre o es una fase que puede superarse mediante negociación emocional? Bueno, yo creo que sí que hay personas, depende, hay personas cuya toxicidad proviene pues de una enfermedad como puede ser sociópatas, psicópatas, perversos, narcisistas, este tipo de personas son así, yo creo que no hay ninguna posibilidad de cambiarlos o desde luego no está en nuestra mano cambiarlos, que tendrían que ir en todo caso a profesionales que les ayudaran a ser conscientes, a empatizar y a darse cuenta que su comportamiento es dañino para los demás. Pero sí que es cierto que todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido conductas tóxicas por circunstancias que nos han superado, que nos han desbordado. En ese sentido, si nuestra toxicidad viene pues de elementos de nuestra vida, de momentos vitales, podemos cambiar y es posible dejar de ser tóxico. Muy bien, Belén, continuamos. Otra pregunta más, bueno, de hecho hay varias preguntas, estoy viendo sobre este tema, es sobre si la toxicidad se contagia y si ya se ha contagiado, ¿cómo podemos salir de ello? Bueno, claro que se contagia. Aquí en de nosotros no estamos, conocemos a alguien que tiene una situación mala y estás escuchándole, estás escuchándole e intentando llorar y al final tú te sientes también deprimido, te arrastra a esa actitud negativa. Eso lo hemos vivido todos. Y no me acuerdo cuál era la pregunta siguiente que me decías que sí. Repítemela, por favor, porque me queda una duda sobre el final de la pregunta. Pues vamos a ver, lo que te estaba diciendo es si ya se ha contagiado, si ya has detectado que te has contagiado, ¿cómo puedes salir de ello? Bueno, pues volvemos a lo mismo. A través, lo primero de todo tenemos que ser conscientes de que esa toxicidad no proviene de nosotros, sino que la hemos absorbido de una situación externa. Entonces, volvemos a lo mismo. Establecer herramientas de distancia emocional que nos permita estar con esas personas sin que su contacto, su negatividad, la absorbamos y una vez absorbida, ser conscientes de qué viene, de dónde viene y empezar a cambiar las creencias y sobre todo las actitudes frente a las situaciones. Cuando nos vemos ante opiniones negativas que ya hemos interiorizado, pararnos, pensar, reformularnoslas y ver si de verdad son como las estamos leyendo, como las estamos viviendo o si hay otra forma de leer el mundo y de leer nuestro entorno. Yo creo que es una cuestión de volver a rescatar nuestra responsabilidad y tomar la decisión de tener otra actitud frente a lo que nos acaece, frente a lo que nos sucede. Entonces, creo que sí, que es completamente revertible. Muy bien, continuamos. Nos preguntan sobre una persona enferma que se ha vuelto tóxica, que siempre está quejándose sin que sea capaz de ver el lado positivo de las cosas. ¿Qué podemos hacer cuando convivimos con un familiar enfermo crónico que vive esta situación? Volvemos, es que siempre la solución es la misma. Es primero para que no nos arrastre, establecer esa distancia emocional y partir de nuestras propias creencias y de nuestras propias opiniones, de nuestra propia actitud frente a la vida, de una actitud positiva. Quizás también en una situación así que es continua e imposible de alterar, apartarnos y rodearnos de gente positiva, de gente que nos llene de alegría por las cosas, de generar proyectos, tomar acciones positivas en el resto del entorno de nuestra vida. Y bueno, con esa persona que intentar hacerle ver que puede, que frente a lo que vive, puede tomar otra actitud y vivirlo de otra forma. Y en todo caso, tener paciencia porque ante una persona que tiene una enfermedad crónica no siempre tenemos herramientas para poder ayudarle a cambiar su forma de verlo. Pero desde luego sí que tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad sobre nuestras emociones es nuestra y somos nosotros los que tenemos que decidir qué emoción sentimos frente a lo que nos pasa. y dejarnos llevar por lo que nos dicen o tomar una actitud positiva frente a las situaciones que vivimos. Muy bien, Belén, continuamos. Una nueva pregunta. ¿Una persona con depresión es una persona tóxica? Bueno, yo creo que no siempre. No siempre es una persona tóxica. Puede generar toxicidad, pero siempre es la misma contestación. Frente a una persona con depresión que siempre está quejándose, que siempre está viendo el lado negativo de la vida, lo que hay que establecer es mecanismos para ver el lado positivo de la vida. Poner el peso en todo aquello bueno que tienes y no en la visión que tienen ellos. Ser consciente de que su visión está alterada por una enfermedad y no es una lectura de la realidad tal y como es. Volvemos a lo mismo. Poner el peso en todo lo positivo, cambiar de actitud frente a las cosas, hacer una lectura de la realidad integral. No solo con aquello que es negativo en nuestra vida, que todos las tenemos, sino sabiendo que el destino está en nuestras manos y que está en nosotros poder leerlo de otra forma y desde luego alterarlo para bien. Muy bien, Belén. Vamos ya con las últimas preguntas que nos están llegando. Hernán nos dice que todos tenemos un poco de personas tóxicas. ¿Cuál es el límite para indicar que una persona ha pasado ya el grado para convertirse en una persona tóxica? Bueno, el grado entiendo yo que sobre todo es cómo te hace sentir, es lo que decíamos antes. Si tienes una persona que está en una situación especial y que tiene una actitud que te hace daño, que te resulta tóxico, pero es algo que no es parte de su esencia, sino que es producto de un momento específico, posiblemente puede que esté en un momento tóxico, pero que no sea una persona tóxica como tal. Cuando te encuentras a alguien que es siempre así, que es así con todos y que es así en todo momento y se cronifica, podríamos decir, es largo en el tiempo, posiblemente estamos ante una persona tóxica, no ante un comportamiento tóxico ceñido a un momento vital. Muy bien, continuamos. Otra pregunta más. ¿Cómo podemos mantener la distancia emocional sin demostrar una actitud de indiferencia dañina hacia la persona que es tóxica? Bueno, ahí viene, es todo lo que vamos a desarrollar en el curso porque hay múltiples herramientas para establecer esas distancias emocionales. El fundamental y la primera es establecer límites a esa persona, no entrar en su juego, no entrar en sus provocaciones y tener en todo momento claro que no hay que picar el anzuelo, que no hay que dejarse llevar, que su toxicidad es suya, pero no es parte de ti y no tiene nada que ver contigo. Y no permitir que entrar en el juego de la ira, entrar en el juego de que nos desborden las emociones que nos hace sentir, contrarar, mantener la calma y establecer los límites. Bueno, hay muchísimos más trucos o más herramientas que podremos ver en función del tipo de situación, del tipo de persona tóxica que tengamos enfrente. Muy bien, Belén, y vamos ya con la última pregunta. Nos preguntan ¿cómo podemos sacar lo mejor de una persona tóxica? Bueno, pues en principio yo creo que frente a una persona tóxica para hacerle sacar lo mejor de sí mismo, hay que conseguir que sea consciente del daño emocional que hace que repercute, de que su actitud repercute en los demás y del daño que está creando en los demás. en el momento que una persona tóxica que no sea una persona tóxica como decíamos un sociópata, un psicópata, apelar a su, que en esas personas no es mucho más difícil y tendría que ser un profesional en todo caso, es apelar a su empatía, demostrar, hacerle despejo, demostrar, enseñarles el daño que esas actitudes tienen hacia ti, hacia los demás y demostrarle, enseñarle otra forma de relacionarse, otra forma de cambiar sus actitudes a unas actitudes más positivas y más sanas para los demás. En personas que en principio no tengan ningún tipo de patología, entiendo que podría ser una primera vía para que sean conscientes de que, porque puede ser que no sean inconscientes del daño que hacen, de lo tóxicos que son, enseñarles el grado de toxicidad que tienen, enseñarles la repercusión que sus actos tienen frente a los demás y darles la oportunidad de cambiar a otra actitud menos tóxica o incluso nada tóxica. Estupendo, Belén, muchas gracias por todo, gracias también a todas las personas que nos habéis seguido en directo y a los que nos vais a ver posteriormente. No olvidéis seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todos nuestros eventos gratuitos que vamos a tener próximamente. en Vivosano, Fundación Vivosano, www.vivosano.org y en la web del proyecto Yo Cambio el Mundo, Yo Cambio el Mundo.org Así que, nada más por hoy, muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias también a todos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!